Cielo de rencor, vacío desde el corazón Con mi vida no me importa, cuál sea el final He huido en el dolor, he huido por el alcohol Con las oligadas transformas en penas El tiempo borra lo que alguna vez te infuse El amor fue solo un sueño, para que el cielo olvido Volvete a que me traes y vuelves otra vez A sentir el dolor Volvete a que me traes y vuelves otra vez ¡Alevanciendo mi puño! ¡Alevanciendo mi puño! ¡Alevanciendo mi puño! ¡Alevanciendo mi puño! Volvete a que me traes y vuelves otra vez ¡Alevanciendo mi puño! 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 ¡Alevanciendo mi puño!